ya esta grabando que se va que se va a ver el 2 en medio lo vuelves a estar largo ahi ya esta otra vez ya esta circulando no mames el magui no ve el magui no ve esta wey me cae el checo perneso no que chingales falchak wey si culero arre arre cabrones de rabios de rabios no no mames no me he visto no no mames no me he visto no en mi madre en mi madre en mi madre se cayeron se cayeron se cayeron ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Eh! ¡Pinche gordo! ¡No hay que podernos, wey! ¡Ah, que fué que no se cuando se aguanta ... ¡¡Acá atrás, situado! ¡¡Acá atrás, tenés regardless muestra! ...B지를 cañame por Sarco, wey! ¡¿Ah ir?" ¡ 날ca!, ¡Tobre su joyer! ¡Toma la chingo wey, cabeza! ¡En la chingo, wey! ¡Que va Всё! Quis Y quisi si y pero y eso a ¡Vamos! Veras Natal ¿Qué es?! Él sigue en Chag ¡Suscríbete al canal!